A continuación tenemos el vídeo donde Arcángel está jugando el nuevo juego Pokémon GO ¿Qué es lo que te digo? Están jugando Pokémon, papi Este es de ellos, te lo dije, este es de Pokémon, este es alguien que te los hay posteado Estás viendo a alguien que quiera guerrer con ellos para ellos robarte tu Pokémon Por eso es, ellos te pueden robar el tuyo Sí, si te lo ganan Suscribirse en el canal para más novedades curiosidades intensas